Les queremos dar las gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes por estar presentes en este momento, compartiendo este bello momento con nuestros chicos Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Baby, I need you till the morning I hear my body calling So keep that body rocking all night Baby, oh we can skip the talking You know there's only one thing tonight So won't you come rock my body Baby, I need you till the morning Baby, I need you till the morning I hear my body calling So keep that body rocking all night Baby, oh we can skip the talking You know there's only one thing that you can do